En la clínica Reina Catalina de Barranquilla falleció hoy miércoles Hernán Angarita Angarita, de 76 años, quien sufrió múltiples quemaduras en distintas partes del cuerpo el pasado 4 de febrero, en un incendio de grandes proporciones que se originó al interior de una chatarrería ubicada en Codasi, donde murió calcinada su compañera sentimental, una octogenaria. El adulto mayor permaneció durante un mes en delicado estado de salud debido a las graves heridas que soportó y que ocasionó un evidente deterioro físico. Un paro cardiorrespiratorio lo sorprendió y cegó su vida, momentos en que se encontraba en la UCI del mencionado centro asistencial. Pese a la magnitud del incendio, los familiares de las víctimas manifestaron a sus allegados que aún desconocen las causas que produjo la deflagración que tardó varias horas y que está siendo investigada por las autoridades competentes. A la emergencia acudieron bomberos de la citada población de la Jagua de Ibirico y de Valledupar, quienes sofocaron las llamas y rescataron con vida al hombre de la tercera edad. Asimismo, evitaron que las llamas trascendieran a los establecimientos comerciales que se encuentran en los alrededores. El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Codazzi, Juan Esteban Villalobos, aseveró en ese momento que las causas de la combustión son materia de investigación y que en el lugar había elementos inflamables que contribuyó a que el fuego se propagara rápidamente en el sitio. El cadáver fue inspeccionado por miembros de la Sijín de la Policía Nacional. Los restos mortales de Angarita, Angarita, fueron trasladados a la citada población cesarense, donde le darán cristiana sepultura en el mismo cementerio donde reposa el cadáver de su esposa, Antonio Hernández Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!